La carta de San Pablo que hemos leído hoy a los Efesios es un resumen de lo que puede ser nuestra vida de oración, nuestra relación con Dios nuestro Señor. Tenemos San Pablo que en esta lectura casi nos da una oración, un ejemplo de su oración ante el Padre intercediendo por los Efesios. Pero es un ejemplo de cómo reza San Pablo, el que tenía esa experiencia de estar arrebatado al tercer cielo y tener esa intimidad con Dios nuestro Señor. Y nos quiere, creo que, compartir algo de esa experiencia para que nosotros también podamos aprender, no solo en nuestra oración, pedir cosas a Dios, sino realmente participar de Dios mismo. Y San Pablo empieza sencillamente, me arrodillo ante el Padre de que procede todo bien. Y así es nuestra oración cuando queremos ponernos delante de Dios. Siempre podemos empezar con esa sencilla reflexión. ¿Quién soy yo y con quién voy a hablar? Y sabemos que no somos nosotros pues Él lo tiene aquí, está de rodillas. Y es una postura física, pero más que nada es una postura del alma interior, que reconocemos nuestra pequeñez frente a un Dios grande. Pero no solamente frente a Dios grande, sino un Dios que está lleno de bondad. Y así nuestra actitud en la oración es realmente ir delante de un Padre bondadoso, misericordioso, que nos quiere mucho. Y ahí está lo que es el contenido de la oración de San Pablo, que como dice, desea para los efecios que pueden comprender todo lo que es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo. Y qué oración contemplativa tan bonita cuando nada más nos ponemos ahí frente a Dios y le pedimos en humildad que nos ayude a comprender la profundidad de su amor, la grandeza de su amor, la anchura, la altura. Y a veces eso es algo que pues no contemplamos suficientemente en la oración. Todo lo que es el amor de Dios hacia nosotros, que se ve de tantas maneras en nuestra vida, que se ve en el Cristo crucificado, se ve en la Eucaristía, se ve en nuestra creación, se ve en la providencia divina. De tener como tema de nuestra oración contemplar ese amor de Dios para poder, con la gracia de Dios también, empezar a comprender un poco más profundamente ese amor, porque ese amor es lo que transforma nuestra vida. Y terminar nuestra oración con esa palabra de alabanza, de dar gloria a Dios. Como dice San Pablo, les he dado la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades y todos los tiempos. Y yo creo que terminar nuestra oración, cuando empezamos con esa humildad, pasamos un momento de contemplación, de experiencia del amor de Dios, va a surgir de nuestras almas una palabra de alabanza. Y así podemos decir, así de sencillo es la oración. Ponernos humildemente delante de un Dios de amor, contemplar su amor, habiendo experimentado el amor, dar gloria a Él, no solamente con nuestras palabras, con nuestro espíritu, sino también con nuestra vida, de cómo vivimos a lo largo del día, después de sus momentos de oración.